Doctora, de acuerdo al resultado, ¿qué es lo que... ¿Simón puede o no puede tener hijos? A ver, de acuerdo al resultado, encontramos como diagnóstico final asospermia e hipospermia. Son dos calificaciones que se dan en el examen de espermatograma que se realizó, en las cuales se evidencia que hay muy poca cantidad de semen y no hay espermatozoides en el eyaculado. De tal forma que sus espermatozoides en cantidad son cero al momento de eliminar. ¿Entonces no puede tener hijos? Naturalmente no. Naturalmente no. De todas formas, hay que hacer un estudio para saber qué tipo de asospermia es, puede ser obstructiva o no obstructiva, y de tal forma ver si existen posibilidades de sacar espermatozoides a nivel testicular. Bueno. Doctora, claro, esta es una noticia bastante fuerte, creo yo, para Simón, porque de alguna manera ya usted le está diciendo claramente que no existe la posibilidad de que él sea papá de manera natural, obviamente. Si no tiene espermatozoides, no existe manera alguna de que él pueda ser padre. Es difícil esto, ¿no? Sí, sí. Porque es una... Pensé que por ese lugar, por ese motivo iba a poder tener, pero ahorita ya me saco las vendas y ya no voy a poder tener hijos. Tenías la esperanza. Sí, tenía la esperanza de tener algún día un niño, ¿no? Yo lamento mucho que te enteres de esta forma, Simón, pero creo que no hay nada mejor que saber la verdad, ¿no? Sí, eso sí. Es difícil, es una noticia dura, además algo difícil de aceptar o de asimilar. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 38 años. 38 años. ¿Cuántas veces una mujer te ha dicho que está esperando un hijo tuyo? De todas las relaciones que puedas haber tenido. Ahorita cinco personas. ¿Cinco mujeres te han dicho? Sí. ¿En distintas oportunidades? En distintas oportunidades, siempre me han querido inyucar con un hijo, siempre. Y por la gracia de Dios siempre nacía, pero cuando un niño nace siempre en los rasgos, en algo, nunca daba conmigo. Cuando iba a la familia, la mamá se disculpaba, perdóname, discúlpame, siempre te voy a dar como un hijo más a la familia, ven, acércate aquí, y siempre así. Entonces podríamos decir que cinco mujeres te han engañado, te han tradicionado, en medio de una relación. Pero con Gabriela fue una relación, que dure más. Y que aceptaste además criar un hijo que no es tuyo. Lo acepté hasta ahorita, y yo no me arrepiento, porque nunca pensé que ella me iba a denunciar. Dame un segundo, gracias, doctora Ana Talavera. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Vamos a hablar con el doctor Miguel Alen. Malagradecida. ¿Por qué vamos a malagradecida? ¿Qué es lo que tú quieres, Gabriela? Lo único que yo quiero, Andrea, es que el señor sea la responsable hasta el día de hoy. ¿Hasta hoy? Sí, hasta hoy. Hasta hoy. Hasta que me pasen los de vengados que ya tiene. ¿Ah? Los de vengados que ya tiene. A ver, a ver, a ver, una cosa es lo que piensan las personas, o lo que creen que es justo, y otra cosa es lo que dice la ley. Doctor Miguel Alegre, buenas noches. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Gabriela. Buenas noches, Simón. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Todos estamos clarísimos acá. Ambos saben que Simón no es el padre y que Simón decide firmar al niño porque él así lo desea. Al firmarlo se compromete, evidentemente, a ser el padre ante la ley, ¿cierto? Así es, Andrea. El monto no lo tenemos precisado, ¿por qué? Porque hay una propuesta de liquidación, y esta propuesta de liquidación el juez recién ha ordenado que vaya a peritaje. Ok. Con la peritaje, justamente se va a establecer el monto más los intereses, que va a ser la deuda. Ese dinero, ¿él lo tiene que pagar sí o sí? Correcto, Andrea. Lo recomendable es que lo pague sí o sí, si no, pues pasaremos una etapa penal donde el riesgo de que vaya preso es inminente. Ahí no se puede hacer absolutamente nada, ¿cierto? Legalmente, porque ya esos devengados van a salir, y ese monto lo tiene que pasar así él no sea el padre biológico. No está en discusión si él es padre biológico o no. Es más, él no puede presentar una impugnación de paternidad. Él, la posibilidad sería presentar una anulabilidad, pero tampoco, porque él sabía que era el padre. Ahora, imaginemos que de pronto Gabriel, en un acto pues de conciencia, y de sobre todo respeto, creo yo, y amor a su propio hijo, dice, ok, Simón ya no quiere ser el padre del niño, porque finalmente no es el papá. No lo va a amar, querer, porque no es el padre. Entonces, imaginemos que Gabriela dice, hasta hoy que pasen los devengados la deuda que tiene que pasar de alimentos, que es la que el juez va a determinar, y a partir de ahora lo que deseo yo es que mi hijo tenga su verdadero padre. Quiero, quiero que el verdadero padre reconozca a mi hijo, y quiero que Simón ya no sea el padre ante la ley. Chao Simón, que desaparezca de la vida de mi hijo. ¿Eso se puede hacer? Es muy difícil, demasiado difícil. Los jueces no aceptan esa acción legal. La acción legal tendría que el padre biológico presente una impugnación y pida ingresar, y que Simón sea excluido. Pero eso lo tendría que hacer el padre biológico queriendo ingresar. Entonces, él es el que tendría. Tú quieres hacer algo así, quieres hablar con el padre biológico, y quieres que él reconozca a tu hijo que se somete a un examen de ADN. Digamos que tu hijo viva con la verdad. Que tenga una identidad. Sí, Andrea, yo quisiera eso, pero si el señor no acepta, yo puedo darle mi apellido a mi hijo. Yo no necesito ni del papá verdadero ni del señor. Eso no se puede, ¿no, doctor Miguel Alegre? Andrea, el niño ya tiene una identidad y tiene un padre legal. Ok. El apellido lo va a tener. Va a seguir siendo el apellido de Simón. Sin embargo, si es que el padre biológico decide asumir la paternidad, sí podría ser el padre ante la ley. Derechos y deberes. Siempre y cuando haga el proceso judicial de impugnación de paternidad y el juez excluya a Simón. ¿Le puedo pedir algo, doctor Miguel Alegre? Dígame, Andrea. Podría conversar, va a salir en unos segundos, Gabriela, y conversar con ella y explicarle qué posibilidad existe legal, porque acá hay muchas aristas y lo que necesitamos es que el niño viva con la verdad, que tenga una identidad, porque miren hasta dónde podemos llegar los adultos. No nos damos cuenta de las consecuencias. Creemos que esto es fácil. Hoy día quiero que sea mi hijo, mañana yo no quiero que sea mi hijo. Y no es así, porque vivimos en un país donde hay leyes, pues. No es que yo puedo hacer lo que me da la gana porque soy la madre o yo quiero reconocer a un hijo porque no puedo tener hijo. Discúlpame que te lo diga de esta forma, pero no se puede y ahora ya no quiero que sea mi hijo. Estamos hablando de una persona, no de un animal. Ni siquiera no hace eso con los animales. ¿Con qué derecho? Sí, Andrea. ¿Qué se creen ustedes? Andrea, pero... O sea, un hijo no es tuyo, no te pertenece. Un niño tiene derecho. Así de aquí. Derecho a que lo quieran, a que lo amen, el verdadero papá, a una identidad, como bien dice Margarita. Derecho a una pensión de alimentos, a salud. Uno no puede romper el vínculo porque simplemente ahora ya no queremos y ya nos peleamos. De verdad, hay que pensar las cosas. Hay que pensar. Y lo que dijo Mabel es cierto, pues. Miren dónde estamos ahora. Doctor Miguel Alegre, le pido por favor que converse con Gabriela y hay que ver la solución porque lo único que queremos finalmente es que el niño pueda vivir tranquilo, que tenga la verdadera identidad. Los espero, Andrea, los espero. Muchísimas gracias, Doctor Miguel Alegre. Gracias, Margarita, por haber venido. Gracias, Simón, también. Gracias, Mabel. Y gracias, Gabriela. Te está esperando el Doctor Miguel Alegre. Por favor, no te vayas sin hablar con él.